Vamos a sacudir, ¿no? Para eso que queremos hablar, ¿verdad? Con nosotras, amada, y si tal vez hay área en nuestras vidas, si también nosotros no estamos haciéndolo como que bien, pues hay que sacudir también. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre dos mujeres. Una es Abigail, y Abigail, ¿verdad? Ahí en Primera de Samuel, usted léalo después de su casa, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero Primera de Samuel, capítulo 25, ahí se nos narra, ¿verdad? La vida de esta mujer, Abigail. Abigail, ¿verdad? El nombre, dice que el nombre significa hermosa, pero de verdad, y yo no sé cuántas hermosas también hay aquí, aquí estamos, ¿a qué vemos tres? ¿Qué vemos tres? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Maravillosa somos nosotras. Pero significa hermosa, el nombre de Abigail significa hermosa, que habla sobre padres, sobre felicidad, la felicidad de mi padre, hablándolo ya en hebreo, ¿verdad? Y el significado, pero esta mujer estaba casada, y tal vez alguna de nosotras no estamos allí, ¿verdad? Y estamos viendo, pero hay alguna de nosotras, que también, ¿verdad? Tal vez puede ser que tú seas la mujer hermosa, Abigail, Abigail con buen corazón, Abigail con buen sentimiento, y no solamente era hermosa, pero también dice que era una mujer que inteligente, sabia, también una mujer sabia, inteligente. Al contrario, estaba casada con un hombre que se llamaba Nadal, y este hombre, Naval, dice, ¿verdad? Que es totalmente lo contrario. ¿Usted sabe lo que significa Naval? Significa tonto, o significa, ¿verdad? Descriteriado, o sea, Amado, este hombre, ¿verdad? Era un poco torpe. Mujeres, ¿verdad? Que son como que los dos, o que van uno de una esquina para el otro, ¿no? O sea, la mujer la mira con un carácter hermoso, una mujer servicial, una mujer de buen corazón, casada con un hombre tosco, torpe, duro. Y se dice, Amado, que esta mujer, ¿verdad? Pero a pesar que ella estaba, ¿verdad?, casada con un hombre tosco y torpe y duro, pero esta mujer, una mujer que pudo traer una gran alivio a su casa, pudo salvar a su esposo, porque se dice, ¿verdad?, que en aquel tiempo cuando el rey Saúl fue el reinado, usted sabe bien la historia, David, David tuvo que estar huyendo del rey Saúl porque le tenía envidia, y le tenía envidia tanto, ¿verdad?, que el pobre tuvo que andar huyendo. Y en estas, ¿verdad?, huidas que él tenía, pues, por supuesto, él con sus hombres también necesitaba comer, había hambre. Pero David dice, ¿verdad?, que él pudo guardar las ovejas, pudo guardar las ovejas, cuidar las ovejas de Naval. Naval era un hombre rico, un hombre puro, un hombre millonario. O sea, si lo hablamos al sentido de hoy, hombre que tenía empresas, tenía, tenía, verdad, era rico, casado con una mujer linda, hermosa, pero él con todo su dinero, él con toda su posición, él con todo lo que tenía era tosco, era duro, era tonto. Dicen que el significado era tonto, era duro. Y ahí, entonces, vemos cómo, cómo entonces, cuando David necesitaba el favor, ya que como él guardó las ovejas de Naval, pues, él manda, ¿verdad?, a sus mensajeros para que vayan donde Naval le diga, ¿verdad?, que le mande comida. Y Naval le contesté, ¿quién es ese David? Que yo ni lo conozco. O sea, fue bien tosco al contestar. Se le olvidó que a mí también fue, ¿verdad?, en un momento dado también que le ayudó a cuidar también de sus animales, de sus ovejas. Entonces, dijiste que uno de las personas que estaba con Naval, que trabajaba con Naval, le vino a decir a su esposa, y yo no sé si a ustedes le ha sucedido, pero a veces, ¿verdad?, yo sé que en la casa, que a veces, el esposo le dice a la esposa, oye, este, ve tú, llama tú, llama tú, habla con el gulano, porque, pues, tal vez, la manera que usted habla es diferente a la manera que habla su esposo. Que él, ¿verdad?, pues, no lo recibió de la manera correcta, y este empleado de Naval le fue a decir a David ahí, y le dijo, oye, viene David, con toda su gente, vienen a matarnos, porque tu esposito, tu esposito lo hizo una vez más. ¿Quién sabe cuántas veces este hombre metía a las cuatro, como decimos nosotros? Era un hombre que no sabía hablar, un hombre que no podía, ¿verdad? En las cosas, a veces, hay que decirlas, ok, si quieres decir algo, algo fuerte, pero depende de la manera como lo decimos, qué forma, ¿verdad?, y este hombre, pues, usted sabe, ahí lo que es que le venía a la cabeza, y yo no sé cuántos hombres están allí, pero a veces hay hombres que lo que se le viene a la cabeza es lo que sale por la boca. No tienen filtro, no filtran las cosas. ¿Tú sabes por qué? Que por no filtrar las cosas, a veces hacemos daño, dañas a tus esposas, dañas a tus hijos, dañas a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, dañas también, ¿verdad?, a tus hermanos en Cristo, y a veces, ¿verdad?, la blanda palabra dice, la palabra, es la que aplaga la ira, mi amado. Vamos a ver cómo hablar, estamos conociendo la vida de Abigail, ¿cuántas Abigailes hay aquí? Usted es la que es, ¿verdad?, usted es la que tiene que poner la cara enfrente, usted es la que tiene que hablar con su esposo, con su esposo si habla, mete las cuatro, usted es la que, ¿verdad?, tiene que hablar con el que se está rentando, ¿verdad?, tiene que hablar con el dueño del edificio, ¿verdad?, lo puede dar unos días más, porque el esposo, ¿verdad?, la manda, y al contrario, el esposo fuerte, tosco, duro, así fue lo que sucedió aquí en este caso de esta historia de Abigail, y Abigail, ¿sabe lo que hizo? Ella fue una mujer inteligente, una mujer amada, que ella supo cómo bajarse, cómo ser humilde, es lindo, ¿verdad?, hay cuántas mujeres están allí escuchándonos y viéndonos, que usted, usted es una mujer humilde, una mujer, ¿verdad?, tanto hermosa por fuera, pero también hermosa por dentro, y que nos dejamos guiar por el espíritu santo, y que no estamos, ¿verdad?, nosotras no somos perfectas, y también, ¿verdad?, cuando leemos la palabra y nos mandamos, hay áreas que le decimos, ayúdame en esta área, por favor, esta mujer, ¿tú sabes lo que dijo? Ella se la mandó, se la mandó a David, y no solamente él, lo que mira, se la manda a David, y le manda un, le manda un mensaje a David, le dice que esta mujer fue una de las mujeres que le mandó como una carta bien, bien larga, muy grande, a David, porque ella le dijo, usted que Naval es un hombre perverso y de mal genio, Naval era de mal genio, ¿cuántos esposos? No, yo no estoy hablando de la esposa ahora, las muchachas van a tocar el tema de la mujer, yo estoy tocando el tema de la parte buena de la mujer, así que después ellas van a hablar de la parte verdad, no tan buena, algunas mujeres, no todas, pero ella tuvo que decir, por favor, no le hagas caso, le dijo a David, es un hombre necio, por favor, no le tomes en cuenta, ¿ok? Así que le dijo, ¿verdad? Por favor, tome, tú recibas, ¿verdad? Tomá, le rogame perdón, ¿cuántas mujeres tienen que hablar por su esposa? Y pedir perdón por el esposo, a la familia, porque no fuiste tal vez alguna actividad de la familia, y el esposo se puso, no, no, no voy a ir, no voy a ir, entonces a veces las mujeres tienen que hablar hasta mentir, ¿por qué no vino Julano? Tú es que tú se quedó bregando con algunas cosas en casa, y mentira, es que el hombre no quiso ir, porque es un hombre que no es sociable, un hombre que no quiere, no le gusta estar en familia, no le gusta estar con la otra persona, sea tosco, amado, tosco. Vamos hombres, vamos hombres, nosotros somos sin hombres también, pero también, ¿verdad? Hay que hablar lo que dice aquí la palabra, y esto no lo estamos inventando, la palabra lo dice, y en primer lugar estamos, lealos, a lo veinticinco, amado. Eso es pastora, hay que ser verdad sabia, pastora Francisca, hay que ser sabia, ¿verdad? Amén. Hay que ser sabia, amada, hay que ser sabia, ¿verdad? Humilde, inteligente, aprovisionadora, amén, pastora. Así que, ¿verdad? Abigail le cuenta todas estas cosas a él, y le dijo, por favor, perdónelo, perdónelo. Él no sabe lo que habla, a veces es un poquito tosco, un poquito tonto, ¿verdad? Así que, amado, el resumen de todo, Abigail, una mujer inteligente, una mujer de fe, una mujer, amado, que hasta, ¿verdad? Ella, ella misma, tal vez, verdad, tal vez Naval no sabía, ya no conocía mucho de David, pero, pero, Abigail había escuchado que era un David, así que tuvo que darle también ese lugar, un siervo, un hombre de Dios, y ella pudo salvar.